Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Tiago Volpi en la puerta de salida, los cuatro potenciales reemplazos que analiza Toluca. El guardameta titular e indiscutido para el entrenador Renato Paiva ya no contaría con el respaldo total de las autoridades, que pusieron en duda su continuidad tras la eliminación en el último torneo clausura, donde consideran que tuvo responsabilidad. Tanto es así que los mandatarios de la institución comenzaron a barajear alternativas para reemplazarlo, en caso de que el futbolista brasileño termine marchándose en el transcurso de este mercado de fichajes. Según el periodista Fernando Esquivel, hay cuatro nombres en carpeta de la directiva. En primer lugar, un apuntado es Rodolfo Cota, arquero titular del Club León, que atajó 16 partidos en el último torneo clausura, recibiendo 24 goles y sumando tres vallas invictas. El futbolista de 36 años tiene contrato hasta el 2027 en la fiera. Los otros observados son porteros suplentes en sus equipos. Uno de ellos es Oscar Jiménez, de 35 años y perteneciente al Club América, relegado por el gran presente de Luis Malagón, que lo llevó a no jugar ningún encuentro en el clausura 2024. Otro nombre en el radar es el de Oscar Gualey, guardabaya de 30 años que no tiene lugar en las chivas, debido al buen momento de José Talarrangel, y que seguramente saldría del rebaño en esta ventana de transferencias. Ya por último, el último jugador en carpeta según Esquivel es Diego Urtiaga, el más joven de los analizados, 25 años de edad, que solo disputó dos partidos en el último torneo con la playera del Atlético San Luis. En otros temas revelan el deseo de Leo Fernández entre Toluca y Peñarol. La directiva del Toluca atraviesa un proceso de planificación y diagramación de la plantilla, que dirá presente en la pretemporada previo al desarrollo de la apertura 2024. Y dentro de ese análisis, busca conocer qué será del futuro de los futbolistas que deben de regresar a mitad de año. Sin embargo, todavía se encuentra pendiente la resolución del devenir de el otro futbolista, cuya sesión vence en el próximo mes de junio. Leonardo Fernández, mediocampista ofensivo uruguayo, que hoy milita en el Peñarol, equipo de su país natal. Ignacio Ruglio, presidente del equipo Charrua, conversó en el programa Polideportivo Uruguay, y dio a conocer una plática que tuvo él mismo con el ex volante. Leo Fernández quiere quedarse. Viajó a México para reunirme con el presidente de Toluca, aseguró el mandamás del Mania, que en los próximos días tomará un vuelo rumbo al territorio nacional para juntarse con la cúpula dirigencial de los Diablos. El directivo del conjunto sudamericano se reunirá con Arturo Pérez Arredondo el sábado 1 de junio, cuando verán juntos la final de la CONCACAF Champions League entre Pachuca y Columbus Crew en el Estadio Hidalgo. En ese encuentro conversarán y definirán qué hacer con Leo Fernández. La intención de Peñarol es extender seis meses más la sesión, hasta el 31 de diciembre, y el deseo del futbolista es quedarse en su país donde está cómodo hasta esta fecha. Por último, el guiño de Alexis Vega al América en redes sociales tras el pase de la final de las Islas. Y es que América se clasificó al final de este torneo tras vencer a su ex equipo Chivas por un global de 1 a 0, donde buscará su segunda consagración consecutiva luego del éxito en el Apertura 2023. Naturalmente, el acceso a la instancia decisiva lleno de alegrías a los afionados e integrantes de la plantilla de las Islas. Aunque al parecer no solo ellos se mostraron felices por la victoria, uno de los que también pareció contentarse con el acceso del conjunto de André Yardine a la serie decisiva que jugará ante Cruz Azul fue nada menos que Alexis Vega. Al menos, así lo dio a entender el like del delantero del Toluca a la publicación de Christian Chicote Calderón, quien se mostró festejando junto a sus compañeros dentro de uno de los vestidores del Estadio Azteca. En Instagram, minutos después de que se viralizara el hecho, muchos empezaron a pensar en que dicho me gusta como un posible guiño del ex Chivas a América. Vale destacar que, en adición a esto, hace algunos días Vega realizó una entrevista con Claro Sports, y no descartó la posibilidad de jugar para los Azul Cremas en algún momento. Al respecto aseguró, no le cierro las puertas a ningún equipo, ahora estoy muy feliz en Toluca, y lo voy a disfrutar al máximo. Una larga historia juntos, claro que el gesto de Alexis Vega puede simplemente deberse a la amistad que lo une con Christian Calderón, junto a quien compartió equipo en el rebaño entre el 2019 y 2023. En ese sentido, cabe mencionar que ambos jugaron nada más que 70 partidos juntos con la playera Albi Roja. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.